antes de que acabe la cuestión yo no tengo la sensación de que el club da el valor no me da el valor que yo que yo creo que me lo he currado aquí dentro de ese club y si no me siento así pues hay que tomar hay que tomar decisiones pero mientras mientras forma parte de esa de esa plantilla de este equipo y mientras tenga estos compañeros fenomenales compañeros yo voy a poner mi granito de arena para para que podamos alcanzar los objetivos a partir de ahí sea lo que yo quiera yo siempre he dicho que me gustaría quedar en el barça y sigo insistiendo que me gustaría quedar nervosa pero no a cualquier precio y cuando hablo de cualquier precio no está hablando de dinero no cualquier precio yo pienso que hay que haber un respeto hay que haber un respeto porque lo que he hecho aquí dentro de este club no lo ha hecho otro de mi posición entonces por eso pienso que tengo que tener ese respeto y si no me respeta pues buscaré un sitio donde me respete al menos no